Otro año ha pasado y con él una nueva navidad ha llegado. El tiempo de festejar y de regalos nos ha inundado. Y si fuiste buen niño, en tu arbolito un regalo te habrán dejado. Es un simpático gordito, que en su trineo va montado y contratiempo apresurado. Cordial, alegre y veloz. Su nombre es... Buenas noches, Chanchito. Buenas noches, cabrón. No, Chanchito. Oye, Chanchito, tengo una noticia muy buena para mí. Oye, Chanchito, de parte de tu hermanito que tuvo un accidente, que esta noche tú eres el que va a repartir los juguetitos. A ver, a ver, a ver, primero que nada, cabrón, tú qué hijo de puta eres. No suenas como Fernando, yo solo hablo con Fernando. Qué gracioso eres. Pues te la vas a pelar, gordito, porque esta noche no vas a hablar con Fernandito, porque yo soy Irina Lórez y soy el duendecido de Santa. A ver, cabrón. A ver, a ver, yo no tengo nada que hablar contigo, gordita. ¿Qué te pasa? Solo hablo o con el chingado gordo, cabrón, o con Fernando. Ay, pues te la acabas de pelar, gordito, porque Fernando está enfermo. Así que me tienes que escuchar a mí, ¿quieres o no, gordito? No te molestes, que tu carita no me gusta ver la arrugada. Chinga tu mato y tu arruguita, cabrón. Pues te curan a Fernando, no voy a hablar con nadie más. Ay, qué gracioso eres, gordito. Pues no te quiero de otra, porque dijo tu hermanito que si tú no lo haces, vas a tener que buscar trabajo todo el año. Así que, ¿qué hacemos? Chinga tu mato, cabrón, chingado, gordos. Cada año me haces lo mismo, cabrón. Entonces, ¿qué haces, gordito? O lo haces o buscas chamba. Ah, voy ching a tu madre, como siempre, como cada punto de año. Te lo dije, gordito. Ya ves que va a ser muy bonito. Hasta luego, muy buenas noches, gordito. Te diga tu cú. Cosas inesperadas siempre ocurren en los cuentos de hadas. Y ahora con este, imagínate quién saldrá con sus mamadas. ¿Qué está pasando? Ay, pelaná, chiquito. Mira eso. Ay, estás acá. ¿Tú te has reventado las bombitas? Sí, ¿por qué? ¿Cómo que? ¿Por qué, chiquito? Estás espantado en los perros. ¿No ves que por ahí se mueren porque los asustan las bombitas? Hoy te voy a llevar con tu mamá. Ven acá. Te voy a llevar que te den la madre en tu casa. Maldito, gordito, tú ni eres Santa Claus. No, pero soy su hermano. Ahí le voy a decir que te mande carbón. Vamos, vamos, vamos. Si tuvieras que como un granito de mozada. Si tuvieras que como un granito de mozada. Si tuvieras que como un granito de mozada. Chancho, carnal. Si no, déjalo pasar. Es mi camarada de trabajo. Chancho. Chancho, a la hora. Chanchito, carnal. Yo pensé que me ibas a llegar. ¿Qué, carnal? Cabrón, qué... Puta, ellos resolvían los perros de la gente. Están mamándote, cabrón. A ver, calmado. Para empezar es mi cumpleaños, chancho. Un día de vacaciones que me toco. ¿Qué, qué? Tengo que celebrar, cabrón. No, güey. Deberías que se lo vea con los niños repartiendo. Debes resolver las perros de la gente. ¿Qué niños? Los niños tienen el día del niño. Puta, el día del maestro. Que tampoco van a clases. Un día, cabrón. Es mi cumpleaños. Pues por tu culpa, la de mi hermano, cabrón. Estoy resolviendo estas pendejadas por ustedes. Oye, espérate. ¿Tienes algo acá, chancho? ¿Tienes algo acá? ¿Qué voy a tener? ¿Tienes algo acá, chanchito? ¡Oh, cabrón! Es para ti, canalito. Mira, esa va. Vamos, chancho. Ahí nos están esperando las rucas. Vamos. No, ni madre. Tengo que terminar esta madre. Dame la única condición que me pone ese cabrón. Puta, que no. Reparto esta pendejada. Si no, puta, no. Tengo que... ¿Qué hago esto, cabrón? Otra vez, todo el año. Y por tu chingada culpa, tú festejando. Mira eso. Huelelo, chanchito. No, que huelelo, güey. Un ratito, canal. No, no, no. Que huelelo, güey. Oye, chino, ¿me puedes cuidar la abuelcita de mi camarada? No, cabrón. Se quita los juguetes. Ay, chancho. Eras más chévere antes, cabrón. No, güey. Tú, que pura fiesta, cabrón. Bueno, ya te dije, es mi cumpleaños. Yo lo voy a acelerar como si me dé mi chingada. Tú, y el goreo. Sí, señor. Ah, pues chícala. Uno que te está invitando, cabrón. Sí. Hola. Hola. Qué onda. ¿Cómo te llamas? Renata. Renata, ¿cuántos años tienes? Cuatro. ¿Y qué pediste de regalo? Un libro. ¿Un libro? ¿Cuándo está por acá? Ahí está acá. Oye, ¿y sabes leer así? No. ¿No sabes leer? ¿Y para qué pediste el libro? Para que lo leo a mi mamá. ¿Para que lo leo a tu mamá? ¿Y si lo lee tu mamá? ¿De veras? ¿O está todo el día en el teléfono? Ah, bien asegurado. ¿Y si te lo lee? ¿En serio? No me lo puedo creer. El estudiante tiene que saber. Ahora le mando un WhatsApp. ¿Qué hace esta casa, señora? ¿Quién es usted? ¿Cómo es usted? Ahora voy a llamar a la policía. A ver, espérate. Soy su hermano de Sandra. Soy chancho. Ahí le acabo de traer un libro a tu hija. No hay nadie que se lo lea. Porque estás en el teléfono. Te ve que todo el día estás en eso. Dame eso. ¿No ves que los niños son una vez que les? ¿Sólo en una infancia? Una vez de su infancia. Y si no lo pasan con los papás. Cuando crecen y no les dan abrazos. Es porque ustedes no están con ellos para leerles libros. Anda a leer el libro que deben de hacer. Con amor. Con amor hay que tratar a los chiquitos. Por eso es que es darle amor a los niños. No todo el día en el chingado teléfono. Por eso cuando crecen, crecen sin sentimientos. Porque no los atienden, no les dan amor. Cuando están chicos, les deberían de leer libros y hacer que jueguen. Son niños. Oye mi amor, ¿qué vamos a hacer el rato? Pues yo voy a salir con mis amigos. Pero, pues tú me habías dicho. No, yo voy a salir con mis amigos, ya te había dicho. O sea, pero pues es que tú me dijiste la otra vez. No, yo voy a salir con mis amigos, ya les dije. No, 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 no te pongas así. Por favor, no te pongas así. De verdad, no te pongas así. No, pues es que todos los días estoy contigo. Pero, pues es que es porque te quiero mucho. Sí, pero déjame salir un día. Voy a salir con mis amigos, ya les dije. Ya, mejor. ¿Quieres que te voy a pegar con la otra vez? No, 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 por favor, no, no. Pues ya es tarde. Puta que suena ya. Haces este hijo de puta que le voy a dar a la madre. ¿Qué? A ese animal no se hace que una mujer no se le pega. Bueno, ¿a ti qué te importa? ¿Cómo que no importa? Esta cabrón es una mujer, no le dejes de pegar. ¿Eso eres problema de ella y mío? No, ¿y qué tiene? Pues es mi novia, tengo derecho. No, 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 no es lo que mami cabrón a que le pegue. La mujer es loco, ¿cómo que vas a hacer tus derechos? Pues a ti también te toca. Oye, ¿pero qué le hiciste? ¿Por qué lo dejaste así? ¿Cómo? ¿Por qué lo dice, niña? ¿Por qué tienes que defenderte? No debes dejar que nadie te pegue. Ninguna mujer te deja que le pegue. No debes que tiene que tener honor. No andes con patanes, que escojan buenas, buenos muchachos. No cualquier pelafuzán que venga a pegarles. No necesitas de nadie para ser feliz, niña. Debes estar andado con puros patanes. Entiéndelo, no ves que no es la felicidad. Tú tienes que ser feliz, tienes que tener honor. Creo que sí, ya he aguantado mucho y la verdad ya no quiero seguir así con él. Deja este pelan allá. Anda a tu casa mejor, anda a tu casa, anda a vivir con tu familia. ¡Quieranse, niñas! ¡Quieranse, niñas! ¡Ah! Por fin terminé. ¡Chale! Si es madriz este rollo. Pero pues ya por fin acabé. La neta, si es chamba. ¿Cómo estará mi carnal? Si soy un buen putazo. La neta es que sí tiene sus cosas buenas. El estar repartiendo los juguetes. Si me fleto otra vez, pero... Pero no donde hay frío. Voy a ver al gordo. Voy a ver si le está yendo mejor. Voy a verlo. ¿Qué onda carnal? ¿Cómo sigues? Madre chavacito, dice un buen putazo la neta. Pero la neta, tú no debes de chambiar. Puros chambiarse chavos. Yo la neta, a mí no me gusta esa madre. Tienes que tener carácter. No me gusta la neta. Lidiago no sé. Bueno. Si me gusta chavos. Porque la verdad. Hay que seguir haciéndolo. Por los chavitos chavos. La neta. Porque son putas. Los papás hablan por telé. No, no, no. Peleamos. No, no, no. No lo mismo. Si me gusta un poco la neta. Si me gusta. Como que decirles que voy a meter la neta. Pero pues. Recupérate. Y ándate al polo. Déjame Yucatán. Yo reparto acá. Así para que yo no lidé con todos. No es bronca. Tú. Tú tranqui. Te vas a recuperar chavos. Brinca esa puta. Es que igual tú. Es terrible chavos. ¿Cómo te vas a caer allá? Estás pasando. Brinca ese rollo. Mira yo te ayudo a mí. Déjame Yucatán. Tú ándate al frío. A mí el frío no me gusta. Es el calor. Entra mejor. El ralado. El final de este cuento ha llegado. Y con él. Unas buenas lecciones nos han dado. Agradece y vive feliz en familia. Intensamente. Porque son los que te amarán. Eternamente.